¡Alarvo, perro! ¡Manosón, manosón, 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 manosón! ¡Pate, no lo puede! ¡Ya estaban dos tirados, ya! ¡No, perro! ¡Ay, no, no, no! ¡No, hombre, no pueden hacer eso! ¡No podían hacer eso! ¡Ay, cabrón! ¿Qué onda, compis? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien aquí, coño, YouTube, hablándoles. Y, ¡ay, papá! El día de hoy les traigo un video que, la verdad, está... ¡Delicioso! Y es que, independientemente de los buenos precisos que van a ver en este video, matamos a dos escuadras aproximadamente en 30 segundos, o quizás un poquito más. Y, de hecho, este clip lo subí a TikTok también, y ahorita actualmente creo que tiene un poquito más de 600 mil vistas. Y hablando de TikTok, no inventen, ya llegamos a la cantidad de medio millón de seguidores allá. Así que muchas gracias por el medio millón, y muchas gracias por los 25 mil acá en YouTube. Pero bueno, ya me cae un rato, todos modos, si le quieres adelantar a lo mero 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 bueno, en el video está en el minuto 7 con 30. Pero, igual forma, te vas a perder unos buenos precisazos durante todo este tiempo que adelantaste, va. Así que tú decides, bro. Pero bueno, que tengas un excelente día. Si no estás suscrito, pues suscríbete, bro, que es gratis. Y si ya estás suscrito, pues activa la campanita, perro, ya sabes. No te me vayas a ir, perro, sin dejar tu like. Y si estás comiendo, buen provecho, ya sabes. Y no olviden que los quiero. Que agradable sujeto. Hola, Juanca. Mira lo que he hecho conmigo. No, ni... pero le pegué un poco hoy. Nomás un poco. Acá hay dos. Es que estoy muy duro preciso, la verdad. Te lo llevaste, coño, ahí. Menos dos, menos dos, menos dos. Ey, Delta, el chile tira mierda, bro. ¿Dónde fue? Pónteme, perro. ¿Quieres soporte? Por favor. ¿Dónde está ese cabeza de huevo acá? Ah, ¿qué anda, bro? Muérete, ya paro. Ey, wey, cállate, wey. Aguántala, coño, que ya puedes caer. Ay, joder, no. ¿Todo? No, 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 falta uno, bro. ¿Tienes ruedillo? Uy. Ya que salí por aquí. Acá se adelantará así. Ya sabe cuándo sacarse. No, el metido del 52 ese, wey. ¿Ese es sobre la escuadra, no? Mira, me van a motear, wey. Mira, wey. Arrímate, 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 arrímate. Mira, ven, ven. Me están moteando, wey. Mira, 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 mira. Ay, no, revívanme, eh. Revívanme, no, wey, por estos. Espere, 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 espere. Espere, espere. Piso uno. Piso otro. Espere. Eh, wey, 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 no, no, no. Pues espere, eso es lo que me motearon. Me asustó, malo. No, me asustó. En la garita hay que. En la garita hay que. En la garita al fondo allá. Bueno, está en la garita, hasta allá arriba en la. Bueno, la garita que va es de 105, ahí hay uno. Piso, 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 piso. Piso, piso, piso. Piso, piso. Piso, piso. 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 Menos uno, menos uno, menos uno. Piso, piso, piso. Bueno, bueno, bueno. Piso, piso. Me levantas y disparas, me levantas y disparas. Piso, piso. Piso, piso, piso. Piso, piso. Piso. ¡A ver! Cuantos paredes tienes? Tengo tres. Yo tengo. Ven, ven, ven. Gracias. Ok, voy a poner la primera corrida al árbitro. Al árbitro. C Medo. manes uno paré chamen uno meter 1 ya está matado uy no, es quearnos muy bien hay un cabezote huevo acá a la derecha irá la antena en la antena si 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 tienes botiquines coño no hue toma tome vaya a ir a coño hay de ultimo momento ultimas balitas ya lo mate bicho botiquines quien es el de los botiquines la niña de alta de alta cuando no 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 hay uno victor precisamente el de la cuchara hay quien es uno victoria en corto esta afuerita de aca del gronero de aca 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 he de de aca ap de f de bebes avanza aquí no, atrás, 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 atrás atrás, bueno, bueno el cuñado intentaba encerrar se quedó en toque el del agarrío remátalo, remátalo el de la techo reclutaba un copo guay si, es que lo agarró de cerquita si, me dio el tiro de subida, ahorita quedó quieto porque dijo ah no mames si, si se asombró ahí te va un tiktok jajaja como? pero que es? bajar !ripotiple pare de manos perrón ahora si viene lo chido Me toco a pino Me toco a pino Puro tres dedos para los pies Que más gente Está yendo por tres Díganme que ustedes tienen mis negocios No Miren, miren Miren, miren, miren Miren, miren Miren, miren Miren, miren 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 No, 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 por ahí por ahí No No, 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 por ahí por ahí Como que iría injusto mucho que los rey me ayudó, ¿no? Ahí no, hay otro ¿Dónde hay otro? Hay otro Hay otro Hay otro ¿Dónde? Tumbado, tumbado Tumbado uno, cuy No, no me deja pasar solo Ay, a su casa, perros ¿Saludó? Simón Buena, buena, aquí Uy Creo que no hay nadie Aquí aquí se mató ¿Dónde es? ¿Dónde es aquí? En tercer piso, en tercer piso Voy, 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 voy Tengo granada, tengo granada, tengo granada Ay, tumbé Aquí ¡Buencao! 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 Pues estoy rompiendo, que listo Ponga, pere ¡Buencao! 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 Patedero, pues Ya volcán, creo Ya, ya, estaban dos tirados Ya No, perro ¡Buencao! ¡Buencao! No era lo... Hijo de ahí ¿Vieron los disparos? ¿Es lo los disparos? ¡Buencao! ¡No hombre! ¡No pueden hacer eso! ¡No podían hacer eso! A comer tierra A comer tierra a todos A comer tierra a todos Ey lo mataron a todos Wey mira los likes Mira los likes Te la rifaste en ese control No pero que un montón de zapes que repartí bro A la venta lo llevaste a 12 años No se perro Muy buena muy buena Ahora si nos ha revivido Espere me voy a cancelar la agravación No sé que se voy a perder Míralos 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 A la vez Buena coñada No podían hacer eso No podían hacer eso Precisazo 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 Míralo 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 De la rica No como puede ayudar No es el control to A la vez Míralo 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 No es la guerra Pero ya también Marisco Y ya está y nos vemos en el próximo vídeo